Soy Nacho López, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Muy Masculino, en compañía de mi gran amigo Ricardo Vázquez, y le dije, le tengo tema sorpresa. Don Richard, ¿cómo me le va? Dios mío, bendito que en que me irá a salir, Dios mío, bendito. Como usted la vez pasada, mejor, A, B o C. Yo le tengo tema sorpresa, A, B o C. Diga, diga, diga. Escoja una de las tres, la A, la B o la C. La B. Bueno, muy bien, las tres, ahora la misma. Vamos a hablar de cajas. De cajas de cartón. Oiga, de cajas de cartón para tirarse por un morro de sucio. Uno le cogía y le echaba vela para que resbalara más sobre la manga. Eso era una maravilla. Para mí las cajas de cartón, con Salvador, mi nieto, hacíamos, eran barcos, hacíamos casitas, talleres, naves espaciales. Ricardo, hablemos un poco de cajas, las cajas de nuestros vehículos. Igualmente, todavía vemos mucha caja mecánica. De hecho, me sorprende ver mil híbridos e inclusive híbridos de caja mecánica. No he podido entender, debe funcionar de la misma forma, primera, segunda. Y usted si suelta el acelerador, pues él empieza a funcionar con baterías. Simplemente que sabemos que las automáticas ellas mismas se van autorregulando. En eso no ha cambiado mucho. Encontramos cajas de 5, 6 velocidades y la mecánica, yo no sé si seguirá siendo muy vigente para los vehículos en las ciudades. No sé usted qué percepción tiene, pero no han avanzado mucho, ¿o sí? Por el contrario, Nacho, ha avanzado mucho. Porque es que una de las formas de mantener el consumo de combustible en unos rangos razonables, a pesar de tener motores de mucha potencia, es usar los motores en unos rangos muy restringidos de revolución. O sea, la aguja, cuando usted coge un carro de caja automática de las más modernas, usted comienza a mirar que siempre la aguja, el tacómetro, que es la que indica la revolución, está en unos rangos muy... Pero en un mecánico. No, automático. Ah, no, arrancamos por mecánico, ¿no? Ah, disculpe, arrancamos ahora y entonces rebovinemos. Rebovinemos. Las cajas mecánicas... Sí, son como muy similares, unos piñones, simplemente que les han bajado de pronto la relación. Pero es que son tan grandes las cajas automáticas que algunos fabricantes hacen esta crisis, las han vuelto automáticas, ¿sabía usted eso? No sabía. Ah, sí, claro, las llaman robotizadas. ¿Sí? Por dentro son esas... O sea, ya tiene usted un computador que le está haciendo los cambios. Sí, claro, sí, claro. Sí, claro, o sea, lo misma caja, le cambian la tapa, ya usted no tiene la palanca que hace, sino que eso, allá usted, a punto de electrónica, un robot, un robotizador, y él hace los cambios con cable y todo. Ricardo, se retracta. Las cajas mecánicas sí siguen siendo iguales. Las otras, de las que vamos a hablar enseguida, porque puedo le traer esa pregunta. Entonces, mecánicas, Ricardo, pero yo diría que las cajas mecánicas, en el caso de los City Carovehículos, eso tiende a desaparecer. ¿Está hablando de los eléctricos? Sí, ya pues, de esas tendencias, ya la caja mecánica, de pronto en camiones, otro tipo de vehículos seguirán siendo... No, y ni siquiera los camiones ni los buses, ya todos son automáticos. Es que el control del combustible, del consumo combustible... Lo tiene la caja. Lo tiene el computador del carro. Pero ya usted, por más que quiera, pues, no logra, porque es que tiene el riesgo también, en una caja mecánica, de intentar ahorrar tanto combustible que se tira el motor y se tira la caja. Porque entonces comienzan a trabajarlo tan forzado en revoluciones, hacia abajo, haciendo tanta fuerza el motor, o sea, exigiendo tanto torque que el motor se sale reventando, pero porque lo pueden hacer un esfuerzo que no es capaz. Entonces, las cajas automáticas a desaparecer. Entonces, ahora vámonos para las cajas automáticas, que es una caja automática, es una caja que tiene un montón de piñones y embragues por dentro. Alguna estuve aquí y funciona como por presión de aceite. Si no estoy mal, hace que unos se junten con otros y es lo que hace que el cambio. Es una unidad como casi que sellada, diría yo, esas cajas automáticas. Y lo que hace es, ya no una polea que se cambia para acá, pam, pam. No, esta es a punta de presiones de aceites. Sí, básicamente el aceite se usa para dos cosas. En las cajas tradicionales, para acoplar el motor a la caja, que es un elemento que llama convertidor de torque, y que aún continúa usándose a pesar de que ha tendido a desaparecer. Ese es, digamos, el primer uso hidráulico de la caja, el convertidor de torque. Sí. Para acoplar motor a caja. O sea, para hacer de cloche, de embrague, ¿cierto? Y el segundo uso de la hidráulica es para comandar el interior de la caja, o sea, para escoger la relación de piñones que siguen existiendo. Sí, claro. Necesaria para optimizar las revoluciones y la fuerza del motor a lo que estamos requiriendo en las ruedas, de acuerdo a la pendiente, a la carga, a la velocidad. Usted va en una pendiente y usted se siente que su carro va lento automático, usted acelera un poco y no es que él, ah, ya, pues me aceleró y lo tengo que he cambiado. No, no, ahí hay un cambio de presiones que hace que se devuelva y requiera más potencia. ¿Es así? Correcto. Entonces, es la segunda función de la hidráulica en la caja automática y es comandar la caja para que llegue a la relación de piñones requerida. Sí, señor. Para que el motor esté acoplado con la caja de forma correcta. Hace muchos años, recuerdo, unos años 60, no sé, 70, inclusive hasta los 80, pues en Colombia se le tenía mucho miedo a esas cajas automáticas, que porque se dañaban, que por la topografía, pero realmente lo que dice Ricardo, han avanzado de una forma considerable. Ricardo, primer tipo de caja, usted tiene parking, reversa, neuta, drive, primera y segunda, y no tiene más alternativas. Pero eso pues a mí no me tocó nada. ¿Cómo se llama ese tipo de caja? No, oiga, este otro ya hace que no. No me tocó. ¿Cómo se llama? Esta es una caja automática convencional, que la tiene cualquier vehículo baja gama en la actualidad. Oiga, no existe, Nacho, no existe, no existe, no existe. Sí, cualquier vehículo baja gama, o así, tiene usted, reversa. La gran evolución de las cajas automáticas es haber aumentado el número de cambios disponibles. Sí, pero vuelvo y le digo, usted... Entonces, usted me está hablando, antes de eso, eran para adelante y para atrás. No, 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 yo le estoy hablando de las que uno ve ahora en un vehículo, el más económico, pues, no sé, le voy a hablar, el Nissan Mars, el Mars, el Volkswagen, bueno, entonces volvamos la más amigable para los clientes. Cuatro cambios para adelante y un cambio para atrás. Sí, eso, entonces usted lo que tiene, pero lo quiero hacer para que la gente no entienda, es por la palanca de cambios. Ah, no, pero... Porque la palanca de cambios, por lo general, viene aquí así, entonces usted tiene el parking, reversa, neuta, en drive, usted en drive va a encontrar las otras dos velocidades, segunda y primera. No, pero no necesariamente, si la palanca no lo muestra es porque no existan, ¿cierto? O sea, hay cajas que... No, 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 está bien, no. Hay cajas que tienen drive y low y listo. No, pero las que yo mencioné ahora tienen drive, primera y segunda. ¿Cómo se llama ese tipo de caja? Caja automática de cuatro cambios. O una automática de cuatro cambios, incluso hasta de cinco, podría ser una... Lo que hay que entender es cuántos cambios tiene y por qué se necesitan más cambios, y era lo que le decía. El problema de las cajas, que le tocan a usted y a mí no, a mí no. Usted no, yo sé, no. Eso era para adelante y para atrás, no había más. ¿Cuál era el problema? Que entonces ese carro llegaba y era una loma y algunos diseñados para pendiente, entonces subía muy bien, pero usted llegaba al plan y eso no andaba porque era el carro acelerado, el motor así, porque ese cambio no le permitía y no andaba. Después le pusieron otro cambio, hasta tres, aquí hubo... Sí, los famosos que han aquí, reversa o hacia adelante. Inclusive, el Monza, creo que era algo, tenía tres cambios para adelante, cuatro. Entonces no había cambio que le sirviera. Pero venga, no se me ha ido usted para el pasado. No, no, es que estoy llevándolo al presente, a través de conocer el pasado, ¿cierto? Entonces comenzaron a entender, comenzaron a entender que se necesitaba buscar un cambio apropiado para cada condición de terreno, velocidad y carga que el carro tuviera. Entonces, pues pongámosle más cambios. Entonces, lo que hay ahora son cajas. La tendencia es aumentar el número de cambios disponibles para que el computador del carro, que es quien decide qué cambio va, de acuerdo a su experiencia de manejo, seleccione el cambio apropiado. Pero déjeme lo llevo. Para que tenga un drive, una segunda y una primera. Entiendo lo de la segunda, para uno bajar por cualquier loma y lo pasa uno de drive y contener el vehículo. Para que una primera, si esa primera el vehículo automáticamente no se pasa a la segunda. Cuando usted estos vehículos son gama baja, se queda en primera y tú en primera. Igual, para bajar. Para bajar. Muy bien. Entonces, esos vehículos no tiene usted más ahí. Y también, también, porque había otro problema y era que las cajas eran demasiado lentas para hacer el cambio, porque eran comandos electromecánicos, hemos dicho, electrohidráulicos, donde una válvula daba la orden, la orden entonces iba por ahí, abría una válvula ahí. Entonces, eso demoraba un montón de tiempo. Entonces, también, digamos, si usted necesitaba acceder rápidamente a un cambio inferior, metía la palanca para subir, por ejemplo, para pasar. Entonces, iba a primera o a segunda y subía manualmente con la mano de la palanca e iba ganando los cambios más rápidamente a veces que el mismo carro como tal. No me dejan avanzar. Pausa. Vamos a ver si soy capaz de sacar las otras 20 tipos de cajas que tengo a continuación. Bueno, Ricardo, entonces, aquí ya me quería yo meter porque entonces, digamos, que tenemos ese tipo de cajas y entonces ya le empiezan aún a hablar. Una caja triptónica. Y uno dice, wow, es automático triptónico. Entonces, vuelvo y juego mi palanca de cambios, ¿sí o no? Parking, reversa, neuta, drive. Pero resulta que cuando usted llega al drive, ya hay una que usted la tira hacia acá o hacia el lado derecho y ahí ya usted puede controlar los cambios de su vehículo. ¿Eso es una caja triptónica? Esos nombres que van apareciendo por ahí en esas denominaciones de cajas, obedece más al nombre que el fabricante le pone a su diseño de caja, más que a un tipo de caja. Esas son cajas secuenciales. ¿Qué quiere decir una caja? Muy bien, esa es la que me dice, secuencial. Esa es una secuencial. En las cajas anteriores, usted lo está diciendo en un programa de hace 10 minutos, usted tenía que bajar la palanca y usted entonces bajaba la palanca y ponía tercera, bajaba la palanca y ponía segunda y seguía bajando la palanca y ponía primera. O sea, usted tenía un recorrido de la palanca. Sí, había un drive, inclusive usted la encontró a la tercera. Sí, me acuerdo haber visto uno con primera y con de tercera. Ahora ya lo que hace es simplemente un movimiento tan tan o para arriba o para abajo y el carro cambia hacia arriba o hacia abajo y cambia. O sea, lo hace de forma secuencial. Si usted quiere bajar dos cambios, tiene que darle dos veces. O sea, secuencialmente la lleva al cambio que es. Entonces, el fabricante de Volkswagen dice que se llaman así, entonces triptónica es porque es una marca inherente a un hombre, una marca. Muy bien, entonces estamos hablando de secuenciales, Ricardo. Cuando hablamos de secuenciales, ¿qué quiere decir? O sea, ¿por qué hay una eléctrica en ese vehículo pequeño que yo le digo uno le hunde un botoncito y aparece un letrerito que dice overdrive o de en esos vehículos gama baja que tienen esa cajita antigua, aparece ese? Y en el otro ya aparece que modo sport, modo no sé qué. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia, digamos, es que hay que saber para qué sirve. Digamos, ese overdrive es un cambio adicional que, digamos, en algunos casos era la cesta. Cesta que permitía en autopistas andar muy holgado de motor. En otros casos significa es al revés, es hundirlo para que el carro tenga un poquito más de fuerza. Para que se demore más en los cambios de lo que he visto yo. No, para que haga un haul a los cambios. Entonces, hay que leer el manual porque cada marca, cada modelo le da un nombre parecido, pero su comportamiento es distinto. Y ahí quiero llevarlo entonces para qué es sport y para qué esas cosas. Estas cajas, entonces, digamos, secuenciales que tienen mandos así, que usted puede mover la palanca un puntico para arriba y otro puntico para abajo, ya es un cambio para arriba, un cambio para abajo. Pues también a veces tienen levas en la cabrilla, unas para subir y otras para bajar. Y tienen lo que dice usted, hágale para acá y se vuelve sport. Primero, hablemos de por qué la diferencia entre sport y, digamos, sport y modo normal. Como el carro lo comanda es un computador que tiene unas instrucciones de cuándo cambiar. Esas instrucciones obedecen a condiciones distintas de manejo. Una, vamos a programar este modo de manejo para que sea económico en combustible. Entonces, el carro hace los cambios muy ligeros, no responde tan rápidamente al pedal del acelerador, tiene de alguna forma dormidito y usted se va a ganar opción a subir por las palmas y eso no hay quien lo maneje. Y usted se va a pasar un carro y entonces, mientras el carro piensa para cambiar, entonces, tiene una opción de sport donde, digamos, acelera las condiciones o modifica las condiciones para hacer que el carro sea... Las acelera y las lleva a su tope máximo. O sea, más revoluciones, más... O sea, entiende todo mucho más rápido. Le cambia entonces el sentido de para qué estoy funcionando. Le dice, maestro, olvídese de ser económico, que aquí lo que necesitamos es movernos. Entonces, despierta, despierta, despierta. Entonces, el carro despierta y se comienza. Obviamente, se va a tragar la cajolina que no estaba tragándose en el otro modo. Adicionalmente, usted la mueve para otro lado, ya que es manual, o sea, manual, completamente manual. Sí, sí, y si usted no la cambia, no sé. Claro que ya son tan inteligentes que me estás forzando y me pasé a tantas revoluciones y ya me voy para segunda. ¿Para qué? Alguien diría, no, para bajar. No, no, cuando está en drive o es sport. Para subir. O para bajar, o para... Espéreme, redondeo la idea. Entonces, ya no es ni siquiera para bajar que se pone en modo manual porque los carros bajan poniendo cambios cada vez inferiores para contener el carro, ellos mismos. Pero hay condiciones donde usted dice, no se me puede cambiar el carro. Por ejemplo, tengo una emergencia, necesito pasarme aquí y pasarme acá. Yo sé que el carro entrega su máxima potencia a 6.000 revoluciones. Ahí la caja automática no es capaz de entender cómo funciona. Usted la pone en manual y taque, 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 a punto del comando, de la palanca o de la cabrilla. Para bajar en modo ya de urgencia, ¿cierto? Obviamente bajando el carro va a poner los cambios, pero definitivamente venía una loma así y me encontré la bajada de una vez. Pum, 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 los cambios que necesite de para abajo para que el carro quede contenido, ¿cierto? Entonces, digamos que la caja, a pesar de ser tan rápida, que ya son muy rápidas, a veces no es lo suficientemente rápida e inteligente para ponerle el cambio que necesita, entonces lo pone usted de forma manual, manual, o sea, tira la palanca para allá. O inclusive, estando en Drive o en Sport, usted hace los cambios y él le recibe el cambio que usted le está ordenando. Entonces, vamos viendo cosas como que lo funciona en económico, su caja, o en normal, o en Sport. Pero todo eso lo hace un computador, no quiere decir que la caja cambie ni que entonces ya me va a usar otra. No, es la misma caja, simplemente que va a recibir unas órdenes desde un computador en su palanca de cambios. Ahí estamos hablando de una caja de cambios secuencial. Sí, claro. Seguimos igual. Ahora quiero que me explique qué es una caja de cambios CBT. Bueno, unos señores muy inteligentes dijeron, hombre, ¿qué es una caja de cambios? Es un piñón dentado al que le entra unas ciertas revoluciones y un cierto torque. Y otro piñón que lo recibe de cierto tamaño, que hace es aumentar el torque y bajar las revoluciones, o bajar el torque y aumentar las revoluciones. O sea, hacer modificaciones en la forma como el motor entrega y en la forma como sale, digamos, hacia las ruedas. Ejemplo típico, una bicicleta de carreras, usted tiene un piñón y entonces atrás cambia en la parte. Tiene un montón de cosas. Tiene un montón de cosas. Ahí les digo, no, hombre, eso no hay necesidad. Pongamos una banda que mueva desde el piñón en el que está conectado al motor, mueva otro piñón o otra rueda que está ya para la salida y que podamos cambiarle la relación de multiplicación. O sea, le voy a explicar cómo funciona eso. Una banda cónica que está enrollada en este piñón de aquí y en el de allá. Después le muestro, la producción puede ponernos ahí algo de eso, ¿cierto? Entonces simplemente se cierra o se abre para que el diámetro sobre el cual está actuando en ese piñón cambie tanto en este como en el de allá y cambie la relación de desmultiplicación. O sea, sin piñones... Ahí no hay cambios. No hay cambios. O sea, hay cambios. Es simplemente cambios en la posición. Sí, sí, cambios en la posición, pero ahí no hay ni primera ni segunda ni tres. No, no, él se va cuando llegan, se va abriendo de acuerdo. Si usted va muy rápido, se abrió al máximo. Si usted va muy lento, él se va cerrando. ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque me lo han dicho esas personas. Uy, no, Nacho, Oscar no camina. No son de una respuesta buena. Vemos marcas muy importantes ahora con ese tipo de caja. Y la gente dice, no, son purgados. Son los mercados. ¿Qué es lo que pasa? Usted es como el diplomático. ¿Son purgados o no son purgados? Sí, sí, pero es que no son para usted. No son para usted. Mire, usted en una ciudad distinta a Medellín, que tiene esta topografía, en una ciudad como Cali, como Barranquilla, como Cartagena, y usted es mayor de 50 años, de 60, usted lo único que interesa es que el carro camine, camine tranquilito y que tenga el mejor consumo de combustible y que los cambios sean... O sea, usted hay cosas que no necesitan, entonces son los mercados los que dicen una cosa y otra. Esas son cajas, entonces para... En Estados Unidos, está lleno de cajas, hay marcas locales que tienen... Pero entonces son enfocadas a ciertos mercados. Hay otro... A mí no me gusta. A mí no me gusta. Ricardo, última pregunta. ¿Cuál es más confiable en su concepto? ¿Cuál es más susceptible de daños o zonas muy similares? Uno de los condiciones para que las cosas fallen, no siendo la más importante ni la que más se dé, pero eso es una de las condiciones para que las cosas fallen, lo dejo de ese tamaño, es el número de partes involucradas en un elemento mecánico. Y la CVT tiene menos. Así es. Ricardo, seguiremos hablando de cajas, bien interesante, ¿no? Es que es un tema que lo quería poner porque pensaba uno en esto y no, esto es lo que se viene. Vehículos muy conectados a un computador, con cajas automáticas y ella misma, pa, 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 hace toda la vuelta y uno no se estresa. Además, uno está metiendo cambios, gastando close en semáforos para toda esta cantidad de tacos o trancones que tenemos en nuestras ciudades, es imposible. ¿Le cambia esto? ¿Taco? No despidamos del programa sin decir que las cajas automáticas también se dañan. Obvio. Y que los daños son infinitamente más costosos. Sí. Y que no deben abusarse de las cajas porque se traduce en desgastes prematuros y en daños costosos. Total. Eso es todo, mi amigo. Mucho gusto con nosotros.